El nuevo ídolo del amor El canta con el corazón en la mano Para toda la gente sufrida Desde que te conocí vivo enamorado de ti Desde que te conocí vivo ilusionado de ti Tu sonrisa me encanta, tus ojitos me gustan Cada vez que me miras solo quiso esto Tu sonrisa me encanta, tus ojitos me gustan Cada vez que me miras solo quiso esto Tus sonrisas, tus miradas Me robaron todo mi corazón La conociste Y nació el amor Oye David Los días pasan pensando Las noches sueño contigo Los días pasan pensando Las noches sueño contigo Imagina tu rostro acariciéndome Tu cuerpo junto al mío Qué linda eres mi amor Imagina tu rostro acariciéndome Tu cuerpo junto al mío Qué linda eres mi amor Te quiero, te amo, ni huastegué Huasteguita, tamurani Baitaikimamayikimunahwayo Borracho nisba, garbombuá Te quiero, te amo, ni huastegué Huasteguita, tamurani Baitaikimamayikimunahwayo Borracho nisba, garbombuá Y nos vamos por Colombia Por Conecto del Cusco Por Canas La gente de la convención Mis amigos de Espinel Allá nos vamos Anta, querido Para mi gente linda Y nos vamos por Urubamba Pisa Para mi canto lindo de Canchi Los amigos de Paruro Todo a Comayo Eso Se baila, se goza, se goza, se baila Vamos David Así, así Y son los románticos del folklore Lleva Lleva Para estudios Más récord Por Arequipa Mi jantanito de Sansaya Cris Química Un 停 Gracias.